Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion Para esta ocasión han llegado dos productos de Samsung Gracias a los chicos de Samsung Y ya pueden estar viendo el título del video Sin más, comenzamos con este video Como pueden ver, los dos productos son En este caso, un esterilizador con rayos UV Que tiene algo particular Y es que cuenta con carga inalámbrica Diseñado por Samsung en este caso Y nos dice que mata hasta 99% de las bacterias Algo sorpresa también Es que ha mandado Samsung los Galaxy Buds Live Si, los últimos que acaban de salir de Samsung Están acá para unboxing Así que comenzamos primero con, en este caso, el esterilizador UV Bueno, ya pueden estar viendo ahí algunas especificaciones del producto En este caso, la carga inalámbrica nos dice que es de 10 watts No es de, por ejemplo, 15 o más No es una carga inalámbrica súper rápida Así que ten en cuenta esto Pero, su principal función es la de ser un esterilizador En este caso con UV, por ejemplo, para tu smartphone Para algún gadget Ya que mata hasta 99% de bacterias Pues bien, en el interior nos encontramos En este caso con el aparatito Supongo que sí se nota En este caso Puedes por acá introducir Como había hecho mención Por ejemplo, un smartphone Tenemos acá el cable de carga Bueno, en este caso Supongo que tiene que ser conectado siempre No creo que tenga una batería como tal Y aquí está el manual de usuario Que en este caso sí Tengo que revisar Otra vez Acá vemos en la parte superior Diseñado por Samsung Así que voy a revisar en este caso el manual Para ver cómo funciona Pero más o menos Este es el pequeño unboxing Que he querido realizar De este esterilizador UV Y podemos ver por ahí Carga inalámbrica Así que la carga inalámbrica Está adentro De En este caso De este esterilizador UV Así que voy a probarlo Tal vez dejo unas tomas Al final de este video Probándolo Pero más o menos Es lo que nos encontramos Otra vez En la caja De este esterilizador UV Ahora sí Vamos con los Galaxy Buds Live Que en la parte posterior Nos dice que puede llegar Hasta 21 horas Esto Con el case Y en el caso Solo los audífonos Hasta 6 horas Esto va a depender también Un poco de El uso que les des A los audífonos El volumen Y todo esto Pero nada mal Esto de 6 y 21 horas Y obviamente Está ahí El tema de AKG Ya que forma parte Ahora de Samsung El sonido está ahí Afinado por AKG Bien Vamos a abrir Y acá nos encontramos Con Con el audífono Vamos a dejar A un costado Nos encontramos Con esta cajita Que tiene En teoría Así es Tiene el cargador Bueno el cable de carga No viene un cargador Viene un cable de carga En este caso En este caso Es USB tipo A A tipo C Estas gomas Ahí pueden ver Gomas de repuesto Que tiene Así que si necesitas Puedes cambiarlas Con las que tiene ahí O si se pierde En todo caso Las gomas Que vienen de fábrica Con el audífono Ahí tienes unas extra Ahora Ahora si Vamos con El plato principal Los audífonos Podemos ver Que es un material Que Refleja todo A ver Voy a intentar Hacer foco Con esto Ahí está Samsung Soundby AKG Bueno AKG Por acá tenemos El LED indicador Por acá Bueno Instrucciones O algo así debe ser Acá está La entrada Tipo C Para la carga Y nada más Ahora vamos a traer Al Galaxy Note 20 Ultra Y es que como Debes saber Estoy probando Al Galaxy Note 20 Ultra Así que A ver Vamos a hacer foco A los audífonos Vamos a abrir Por primera vez Ahí está Ya están Abiertos los audífonos El tema Del emparejamiento Por primera vez No sé Cómo se va a dar Voy a Colocar acá A Note Intentar Acá está Me aparece En la lista Acá ya se conectó De manera Casi automática He tenido que ingresar A A los ajustes A Bluetooth Donde acá Me está pidiendo Me está pidiendo Permitir el acceso A contactos De Galaxy Wearable Vamos a darle Permitir En este caso Llamadas telefónicas Solo con la app En uso Y bueno Este también Permitir Ahí se empieza A configurar En este caso La aplicación Galaxy Wearable Esto para Poder utilizar Los Galaxy Bots Live Acá están Aplicación Para instalar Pesa Dice 11 megas Está configurando Configurando Teléfono 100% Ya está Felicidades Por sus Nuevo Voy a hacer Una foto Acá Por su nuevo Galaxy Bots Live Ahora sí Le doy En continuar Bueno Me vuelve a pedir Ahí El acceso Permitir Permitir Hay que darle Todo Permitir Para que no ocurra Ningún Tipo De Problema Cómo usar Los auriculares Acá nos da Una guía Asegúrese De colocar Los auriculares En su oreja Correspondiente Con el altavoz Mirando Hacia abajo Y Hacia adentro Una Colocación Correcta Se está viendo ¿Cierto? Esta Una colocación Correcta Le proporcionará El mejor Sonido Y cancelación Activa De ruido Porque si Cuenta Con cancelación Activa De ruido Ahí nos Indica Cómo No colocar Y cómo Deben estar Los auriculares En este caso Tienen esta forma De frijol Así que Bueno Es interesante Ver Que Samsung Acá se ha atrevido A colocar Un nuevo diseño Y no seguir Lo que otros fabricantes Ya vienen haciendo Así que Voy a darle En entendido Y Listo Todo está listo Nos dice acá Y acá está Viene ya con 100% Los auriculares Los auriculares El estuche Si está en 40% Familiarize Con tus auriculares La cancelación Activa De ruido Ahí tenemos El ecualizador También está ahí Ahorita está en normal Puedo colocarlo En optimizar grave Suave Dinámico Claro Optimizar agudos Los controles táctiles También para configurar En este caso También puedo bloquear Los toques Para evitar algún toque Ahí No No requerido Que no Que le he dado Ahí de casualidad Después está también Para el lado izquierdo Derecho Que función Va a ser cada Cada uno de ellos Después Está avanzado Lapse Modo juego Por ejemplo He visto que Por ejemplo Este modo de juego Este modo de prueba Funciones experimentales Incluso que nos dice El modo juego Minimiza el retraso De audio Para ofrecer Un sonido de juego Nítido y sincronizado Así que por ahí Puedes probar Pero ojo Son funciones experimentales Ahí nos indica Samsung Puedes también Localizar los auriculares Y en este caso Tiene una actualización A ver Voy a actualizar Bien Una vez terminado De actualizar Tenemos acá A los auriculares Hay que tratar Con mucho cuidado Porque son pequeños En realidad Pueden ver Que tiene Ahí la R De write En este caso Para que no te confundas Con Al momento de utilizar Los pines Tiene pines acá Van en el estuche Como para que No te confundas Al momento de Colocarlos A ver Tiene un Parece que tiene Un pequeño imán Parece Se atrae Con el estuche No es tan fuerte Acá también Nos encontramos Podemos ver Que acá Tiene El altavoz La cancelación Se estaría dando En este caso Por Los micrófonos Que están ahí En la parte En este caso Exterior Me parece Me parece que Estos Son los De cancelación Y tienen Un micrófono Extra Acá Si la memoria No me falla Además de eso Tiene protección IPX2 Así que Ahí resiste En este caso Para el tema De otra persona En este caso Pero voy a probar A los Nuevos Galaxy Buds De Samsung Muchas gracias A la gente De Samsung Ahí voy a estar Probando Estos Auriculares Y también El tema Del esterilizador Con V Muchas gracias Por ver Este video Ahí ya es cerrado Ahí se desconectó De los auriculares Voy a estar subiendo Ahí unas cuantas historias En Instagram Así que Si sigues A Tecnomotion Por Instagram Te puedes enterar Un poco antes Pequeños Clips Que voy a estar subiendo Muchas gracias Por ver este video Suscríbete Deja tu like En la descripción Están todas las cuentas De Tecnomotion Facebook Insta la página web Y el podcast Estado tecnológico Disponible en Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor Y muchas plataformas Muchas gracias Dato importante Si te quedaste Hasta esta parte Llevo casi un año Con los FreeBuds 3 De Huawei Así que Voy a cambiar ahora Los bots De Samsung Casi un año Así que Conozco muy bien A los de Huawei Vamos a ver Cuál va a ser Mi experiencia Con los de Samsung Así que Este es el agregado extra Si te quedaste Hasta el final del video Dato Su Son cellano ¡Gracias!